Esta es una escuela de fútbol, aquí vemos un poco de niñitos practicando. Son todos de Santa Fe, rojitos. Vemos unos más chiquitos practicando. Y también otro campo de entrenamiento donde están ya unos muchachos más jóvenes trabajando. Esta es la selección alemana con la que tendrá que enfrentarse Colombia. Aquí estamos haciendo espionaje para la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos aquí en sesión de fotografía. Esta es Petra, la criadora de fútbol estratégico. Este perro es Pacos, un hijo de Cali, un hijo de Whisky, y la madre es Limara. Limara, la mamá de Gipsy. O sea que este es un medio hermano de Gipsy para Zaten. Y le están haciendo una foto de la cabeza. Aquí lo van a fotografiar con el dueño. Aquí está el fotógrafo profesional. ¡Bien! ¡Bien! ¡Súper! 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 ¡